Yo no sé lo que pasa conmigo, que muero de mi cara, no Muchas veces daré vergüenza, se veían los ojos bellatos, que me hiciste mujer, que me hiciste, que me diste que te quiero tanto Eres mala porque eres mala, eres mala por mi corazón Que primero se va de una copa, igual tenemos la misma tensión Y si acaso me dirás claro, es que es para recordarnos tu amor Que bonito, que bonito, cuando mi gente no esté completa Esas noches de amor que me hiciste, hoy destrozo en mi vida de sienta Eres mala porque eres mala, eres mala por mi corazón Que primero se va de otra copa, igual tenemos la misma tensión Y si acaso me dirás claro, es que es para recordarnos tu amor Que bonito, que bonito, cuando mi gente no esté completa Esas noches de amor que me hiciste, hoy destrozo en mi vida de sienta